Buen día y buen viernes a todos. ¿Se acuerdan el risotto a la milanese de la semana pasada? Acá está, calientito, listo para mostrarles cómo vamos a hacer un risotto al salto. ¿Un risotto al salto qué es? Es una tortilla de arroz del arroz que sobra el día antes. Lo mismo risotto, no el arroz. Le agregamos un huevo, un huevo solo, no mucho, un huevo solo, ok? Y un poquito de queso parmesano, acá, un buen parmesano, un buen queso rallado. Es importante que acá no necesitan productos importados, productos autóctonos de buena calidad, ok? Y vamos mezclando. Es importante que esto lo hagan en caliente, de manera que luego se vaya amalgamando y todo vaya coagulando bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Acá viene el segretito. Una buena sartén al fuego para calentar. Precalientado tiene que ser de teflon, ¿eh? Teflonada es importante porque si no el arroz se va a pegar. O algo que sea antiadherente, como dicen ustedes. Es importante. Listo. Acá tengo un moldecito. Un moldecito de aluminio lo más común posible. Le puse un poquito de manteca. Y vamos a hacer esto, ¿eh? Miren, miren qué fácil que es. Miren qué fácil. Vamos a aplastarlo. Que, ojo, a casa. ¿Cuál es la mejor manera para aplastarlo? Esta. Y voilà. Esto, un folex, un papel film, algo que pueda taparlo para evitar que haga la costra en heladera. Una o dos horitas. Que se ponga frío y tome consistencia. Yo tenía una sartén en casa que se me rompió el mango. Y cuando se rompe el mango a la sartén es muy complicado utilizarla. Digo, mira, lo voy a utilizar como molde para hacer un buen risotto a saldo a casa para ustedes. Sartén al fuego. Manteca. Acá en este caso es importante la manteca porque quiero que la rosa se vaya impregnando de manteca, de materia grasa y haga la costra. Así. Levantamos. Esperamos que tome temperatura. Mira, la sartén ya está bastante calientita. Y acá vamos a hacer esto. Miren, ¿eh? Oh, no sale. Ah, sale, mira. Mira qué espetáculo que hay acá. Mira, mira qué lindo. Y esta va directamente a la sartén así. Escuchen cómo empieza a chillar este arroz. Una costra que hace que se ponga crujiente afuera y bien suavito adentro. Bien, señores, estamos. ¿Por qué se llama risotto al salto? Acá estamos. ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos, vamos. Et voilà. El risotto saltó de la sartén a la sartén. Un minutito más. A casa no quiere dejarse hacer el salto de la tortilla. Acá viene, muy fácil. Una tapa. Le tiré un poquito de manteca. La polla. Así. Volta. Y la ponemos otra vez en la sartén. Y así le hacemos tomar color a nuestro espectacular risotto al salto. Me está enloqueciendo este risotto al salto. Y mire, así directamente un arco picante. Que me encanta de acompañar este arco picante. Ojo, eh. Si quiere darle el mordisco, haga. Pero yo no me tomo la responsabilidad.